Hola amigos de YouTube, les habla Kev722, mejor conocido como Kevstrak y en esta ocasión voy a hacer un pequeño video de Guitar Hero 3 para un buen amigo, se llama Kevin Axe Producciones, no creo que nadie lo conozca, es un YouTuber, apenas va empezando, pero bueno, yo sé que él está pasando, pues está tratando de conseguir todas las canciones de Guitar Hero en experto y pues se quedó atorado en lo que viene siendo la última canción, que es una guerra de guitarras contra el diablillo este, pues de Devil War, ¿cómo se llama la canción? Bueno, ya, algo de Devil, pero bueno, yo lo que quiero hacer en este video es, ahorita estoy en vivo y voy a tocar la canción, pero al mismo tiempo que la toco quiero recalcar unos puntos importantes que van a ayudar a que pues la canción en sí ya junto con la guerra sea un poco más fácil y bueno, unos truquillos y consejos que podrían servirles. Y bueno, comenzando aquí con la canción, obviamente estoy tocando esto en partida rápida porque se me resetió la carrera y no puedo, no puedo tocar la guerra ahorita, pero bueno, yo creo que con esto puede servir para darles unos grandes consejos que yo sé que les va a servir a la hora de luchar contra Low. Y bueno, comenzando en esta parte que es en la línea verde que va intercambiando con Hammerons de las notas amarillas y azules, aquí lo importante es no perder el ritmo con las notas verdes. Solamente tocar, por ejemplo, a veces son cuatro y a veces son dos o creo que más, pero siempre llevar el ritmo. Igual sucede con lo mismo aquí, yo toco la barra justo al mismo tiempo que cambio el color de las notas o más que nada cuando las aprieto con los dedos. Entonces, básicamente aquí para tener éxito es tener un ritmo y el control debido. Aquí igual esta parte es bastante fácil y bueno, pues aquí ya empezaría lo que viene siendo la parte difícil que son el solo de guitarra. Bueno, pues yo creo que esto es muy obvio, pero por ejemplo ahí cuando hay notas intercambiadas de rojo y amarillo, lo que les conviene hacer es dejar apretado el rojo y apretar rápidamente el amarillo con el otro dedo. Ahí no les conviene tocar la barra para que sea incluso más rápido. Y bueno, el chiste acá para atinarle a todos los Hammerons y Pull-Offs es la rapidez, yo creo que es el factor más fundamental que deben seguir. Y aparte de eso, por ejemplo, hay muchas notas sueltas, quiero decir que son muchas notas que no están disponibles para que hagas un Hammer-On y Pull-Off y tienes que tocarlo con la barra. Esas notas hay que prestarles bastante atención porque suponiendo que estás concentrado tocando los Hammerons y Pull-Offs, se te puede presentar esa nota y no la ves y te riega un poco la combinación. Y eso sí puede ser mortal al momento de tal vez estar en amarillo o en rojo. Y bueno, pues aquí el chiste para atinarle a todos los Hammerons y Pull-Offs es la rapidez, es lo más fundamental. Y bueno, yo creo que es un poco diferente la guerra a lo que viene a ser nuevo, por ejemplo, ahorita que es una canción partida rápida. Pero aquí el chiste, yo les recomiendo practicar bastante en las partes donde fallen. Este Kevin Axe estaba como 3 horas en modo práctica, pero bueno, ahí les sirve. Y ahorita no voy a activar la energía estrella de ahora en adelante para que vean cómo se puede pasar así, con más que habilidad rapidez. Esto está un poco complicado, pero si eres rápido lo puedes conseguir. Aguas con los poderes que te avienta Low. A veces llega a aventarte unas jaladas que la verdad sí son un poco complicadas. Por ejemplo, el modo zurdo. Yo, en modo online, o cuando juegas guerra en línea, sirve, bueno, cuando te avientan un zurdo tú lo puedes esquivar fácilmente o puedes evitarlo simplemente viendo la pantalla del otro, ya que sería la misma canción. Pero yo sé que en esta ocasión, pues Low tiene unas notas diferentes según yo, no estoy muy seguro en eso, pero tiene notas diferentes a las tuyas. Entonces, bueno, ahorita quise grabar esto, pero me agucharon ya que, como sabrán, estoy tocando básicamente lo que viene siendo mi parte y también la parte de Low. Entonces, lo que toca la máquina es más complicado, entonces por eso es que ahorita sí activé la energía estrella. Pero, yo creo que la clave para vencerlo es buscar así una parte difícil, un poco locochana, como podría ser ahorita. Yo creo que a partir de este punto es conveniente aventarle los poderes. Obviamente, cuidando que... a la bestia. Esta es la parte más galletona que toca Low. Obviamente, cuidando que no te aguchen. Este... Lo que podría decirles es que les va a servir absolutamente para todas las guerras, no solo para esta. Les va a servir para todas. Ay, aquí me confundí. Ok, aquí estoy en peligro, espérenme, ya. Ahora, lo que les va a servir es juntar tres poderes. Tres poderes... bueno, obviamente puedes juntar los tres, pero les recomiendo que le avienten todos de un jalón a Low. Y les voy a decir cuáles son los poderes que les recomendaría que pueden lanzarles para causar un mayor daño. Y bueno, yo creo que para comenzar, lo principal o lo que más me gusta a mí son las notas dobles. Las notas dobles confunden bastante a la máquina y hace que sea un poco más complicado tocar. Eso es una. Aparte, si quieren rematar las notas dobles, una buena combinación para eso es el efecto de altavoces o bocinas... Este... amplificador, perdón. El amplificador roto, no sé cómo se llama, pero es el trueno que sale, que mueve todo el tablero y las notas. Ese, junto con notas dobles, es bastante mortal para el contrincante. En este caso, Slow. Y bueno, ya el tercero ya puede ser algo un poco más de tu decisión, algo que... De lo que te salga más que nada. Puede ser incluso el vibrato para... Ya cuando una vez esté en amarillo o en rojo ya lanzárselo y... Y pues ya acabar con él. Este... Otro que podría servir bastante para ese tipo es este... Bueno, también, otro aparte del vibrato es lanzarle la cuerda rota. Eso también sirve bastante para... Pues para evitar que... Evitar que siga avanzando aún con los poderes, ¿no? Y bueno, ese es el mayor consejo que les puedo dar. Espero que les haya servido. Y más a ti, Kevin Axe. Espero que... Que después de ver este video puedas acabar ya tu campaña en... En experto. Y bueno, ha sido un gusto hacer este video. Espero que te haya gustado. Recuerda dejar tu like si te sirvió. Y suscribirte. Pero a este canal no. Vete al canal de Kevstra que están recomendados. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gustó dale like, comenta y suscríbete. Kevstra se despide. Adiós.